Ahí sí, puertas cerradas para no molestar al resto de la familia. Entonces en este segundo bloque vamos a ver lo que son las redes convolucionales en PyTorch, que es lo que corresponde a las láminas del curso de entre la 49 y la 88 más o menos, que es por supuesto lo mismo que se ve en los videos. Así que ahora vamos a ver como el aspecto práctico, cómo implementarlas, y cómo funcionan las clases y las capas asociadas a ese tipo de arquitectura neuronal. Entonces, como deben haber visto en el material asíncrono, la red convolucional tiene algunos ingredientes adicionales a la red convencional MLP. Uno son las capas convolucionales, el otro son las capas de pooling o de submuestreo, y eso principalmente, porque lo demás es exactamente igual a lo que vimos ya con las redes completamente conectadas, las MLP, las capas líneas. Entonces nos vamos a concentrar en las primeras dos. Entonces, las capas convolucionales, como su nombre lo indican, están organizadas de una manera que actúan las neuronas, un conjunto de neuronas actúan conjuntamente como un filtro que se convoluciona con la imagen, o bueno, en realidad hay que recordar que la red convolucional no necesariamente es solo para imágenes, es para cualquier tipo de dato que se organice como una grilla. Entonces, si yo tengo una serie de tiempo que se organiza como una grilla unidimensional, una imagen bidimensional o un video, tal vez tridimensional, cualquiera de esos se puede aplicar a una red convolucional. Y de cómo yo configuro, o sea, si yo escojo una capa unidimensional, significa que mis filtros son como un vector, bidimensional, que son como una matriz, y tridimensional significa que son como un cubo, como un tensor. Y lo que hacen entonces en cada caso es hacer la operación de correlación cruzada contra los datos. En este caso, dice, por ejemplo, correlación cruzada entre la imagen de entrada y los filtros. Ahí, por supuesto, es el caso bidimensional. Y este link... Este link es de este repositorio que muestra la aritmética de las convoluciones en las láminas. Yo usé algunas de estas animaciones porque son bien buenas. Por ejemplo, aquí, si nos concentramos en el primero, podemos ver que hay una entrada que es una matriz de 4x4 y un filtro que es una matriz de 3x3. Y la salida de aplicar esta capa es esta cosa verde que está arriba. Entonces aquí podemos ver un filtro de 3x3 que se va correlacionando o convolucionando con la data de entrada. Y eso significa que se va desplazando de 1x1 haciendo multiplicación, elemento a elemento, y después suma. Y eso produce la salida de aquí arriba. Y por supuesto, como vimos también en el material asíncrono, esto tiene hartas variantes. Porque va a cambiar el resultado dependiendo del tamaño del filtro, dependiendo del paso del filtro, el stripe. Ya que aquí se fijan, está saltando de 1x1, pero se puede saltar de más de 1. El padding, que es qué tanto yo agrando la imagen de entrada antes de hacer la convolución. Entonces aquí, como esto de repente puede ser medio difícil de imaginar, me encantan estas animaciones porque como que se puede ver todo como súper fácil. Por ejemplo, aquí el mismo ejemplo, el mismo que está acá, pero con dos filas de padding, dos columnas y dos filas de padding. O sea, se está agrandando en dos pixeles en todas las dimensiones. El stripe sigue siendo 1, el tamaño en este caso se aumentó a 4x4, y ahí se ve el resultado de la convolución. Aquí tenemos entonces una que es de un padding de un solo elemento. Entonces aparece solamente un pixel izquierda-derecha, arriba y abajo. La convolución, el filtro sigue siendo de 3x3, y el stripe sigue siendo de 1x1. Entonces este en realidad es el que se parece más al primero, solamente que tiene como el padding extra. Bueno, en que la imagen de entrada es un poquito más grande. Entonces aquí se puede ver, por ejemplo, todos los que no tienen stripe, o sea, que significa que van de 1x1. Los que sí tienen stripe, que pueden ir de 2 en 2, o de 3 en 3. Los que tienen y no tienen padding. Y otro tipo de convoluciones, como las convoluciones dilatadas, que se fijan que dilatado se refiere a que el filtro está como dilatado, tiene como espacios entre medio. Y las convoluciones transpuestas, que es como una especie de operación inversa, o de convolución, que se ocupa bastante para hacer, por ejemplo, segmentación. Entonces aquí se pueden ver estas animaciones y darse como una intuición bien buena y bien simple de cómo operan estas capas. Y bueno, esto viene en realidad de este artículo, que se llama Una guía a la aritmética de convolución en Deep Learning. Entonces, existen las capas Torch.nn.com 1D, 2D y 3D. Entonces ahí ya estamos especificando el dominio de datos que nosotros queremos usar. Y todas tienen como prácticamente los mismos argumentos. Por eso es que muestro una nomás. In Channels, que es la cantidad de canales de los datos que entran. Por ejemplo, si yo tengo una imagen RGB, entonces In Channels sería 3. Si yo tengo una imagen, por ejemplo, blanco y negro, sería 1. Si yo tengo una serie de tiempo, multidimensional, por ejemplo, con 5 dimensiones, entonces esto sería una com 1D con 5. Aquí. Entonces esto depende de la dimensionalidad de los datos que entran a esta capa. Que por supuesto pueden ser los datos, digamos, mis datos, mi base de datos, o podría ser la salida de una capa anterior. Entonces esto funciona técnicamente igual que las neuronas de entrada y las neuronas de salida que veíamos en las capas fully connected. Después está esto que se llama el Kernel Size, que se refiere al tamaño del filtro convolucional. Entonces típicamente uno especifica un filtro que es como un cuadradito. Entonces este, por ejemplo, es un Kernel Size de tamaño 3 y eso es un cuadrado de 3 por 3. Este de aquí es de tamaño 4 y que se convierte en un filtro de 4 por 4. Y por supuesto uno podría especificar filtros más grandes como 5 por 5, etc. Pero lo más usual es usar filtros de 3 por 3 o 5 por 5. La razón de eso es muy similar a la pregunta que hizo Felipe antes. Básicamente, hacer una capa convolucional con filtros grandes es un poco menos eficiente que concatenar varias capas convolucionales con filtros chicos. Y se obtiene un resultado similar pero la concatenación de capas termina siendo más eficiente. Entonces por eso la motivación a usar de repente, como les dije, filtros más pequeños que filtros más grandes. El Stride, como dije, es el paso. Entonces un Stride de 1 significa que yo voy saltando de 1 en 1. Si yo digo 2, voy saltando de 2 en 2. Padding es la cantidad de filas y columnas que se le agregan a la entrada. Entonces aquí podemos ver el Padding 2. Aquí podemos ver el Padding 1. Y este de aquí sería el Padding 0 que es como por defecto. Y en realidad el resto prácticamente nunca las vamos a ocupar. El sesgo que es el parámetro B, esa media flotante casi siempre lo vamos a dejar como verdadero. Y el modo del Padding podemos aquí especificar qué le agregamos pero lo más típico es agregar nomás ceros en estos bordes. Porque en realidad no tenemos información cómo va a estar inventando. Así que lo más típico es agregarle ceros. Esta es la capa de convolución que es la que se encarga de extraer patrones, de hacer los feature maps que es como el gran aporte de las redes convolucionales y la que le da su nombre. Pero típicamente se ocupan en conjunto a estas segundas que son las capas de pooling que se encargan de achicar lo que sale de esta red de esta capa convolucional. O sea, la capa convolucional hace su filtro y nos entrega un feature map que es bien denso y no es muy no es invariante a la traslación. O sea, si hay un perro en la parte izquierda arriba yo estoy tratando de detectar perros entonces se va a activar como por allá arriba. Pero yo quisiera que la red haga un resultado por ejemplo detecte un perro sin importar dónde está. Entonces la capa de submoestreo lo que hace es como achicar las activaciones y tú puedes hacerlo varias veces tal que finalmente sea independiente dónde ocurrió el patrón. O sea, obviamente en algunas aplicaciones tú quieres saber dónde está pero en otras como clasificación a ti no te importa. Tú quieres solamente saber que hay un perro no dónde está. Entonces ahí estas capas de pooling ayudan porque reducen la dimensión y además otorgan como dice aquí invarianza a la traslación. Y el pooling es una operación que no se entrena típicamente. Es una operación que uno la decide de un principio y simplemente la red neuronal la opera y por ejemplo aquí hay dos ejemplos hay una imagen de entrada y una operación una operación de pooling de tipo promedio que lo que hace es ir saltando de dos en dos y dar el promedio de los píxeles. El segundo más típico es el máximo. Entonces esto es lo que se llama max pooling saltando de dos en dos y quedarse con el máximo píxel la activación más importante de esta región y ignorar las demás. Y de hecho en la práctica esta como que tiende o ha tenido como en general mejores resultados para imágenes por lo menos. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se crea con esta Torch NN Max Pool 2D? Nuevamente si es que esto es solamente si yo ocupé una capa convolucional 2D. Hay un Max Pool 1D y 3D dependiendo si yo estoy trabajando en dominio unidimensional bidimensional o tridimensional tengo que especificar el Kernel Size ya el tamaño como dije aquí este es un ejemplo de Kernel Size 2 y Stripe 2 entonces especifico el Kernel Size el Stripe opcionalmente el Padding opcionalmente dilatación ya y algunas otras algunos otros argumentos que en general no son tan importantes para hacer clasificación pero que sí pueden ser interesantes si yo quiero hacer el segmentación porque ahí necesito hacer como las operaciones inversas entonces por ejemplo para Max Pooling si yo quiero invertir esto necesito saber en dónde estaba el elemento máximo y eso lo puedo obtener con este argumento que se llama retornar índices pero en general lo podemos dejar en falso si solamente queremos clasificar y no nos preocupamos de eso entonces capa de pooling capa de convolución y la capa completamente conectada que es la que se usa típicamente para una vez que yo tengo ya varias capas convolucionales bloques como de convolución y Max Pooling yo tengo varios de esos extraen sus features sus patrones y yo a eso finalmente le hago una clasificación usando una red completamente conectada una red MLP que es de nuevo una concatenación de estas capas completamente conectadas entonces lo que vimos antes va como al final de la capa de las redes convolucionales pero todavía o sea todavía es vigente en ese sentido ya entonces siguiendo con el tema práctico les quiero mostrar una librería que se llama Torch Vision ups ¿qué pasó? ¿está malo este? tengo que actualizar este link Torch Vision claro porque ahora se llama PyTorch.org Vision ya Torch Vision entonces Torch Vision es una sublibrería de Torch que es justamente para proveer como algunas interfaces para trabajar con imágenes de manera más fácil ¿ya? porque hay muchas cosas que son como comunes en el caso de las imágenes que para no tener que estarlas como implementando y reimplementando una vez y otra vez podemos usar Torch Vision entonces Torch Vision nos da por ejemplo un módulo que se llama datasets que nos sirve para descargar y preprocesar los datasets de imágenes más típicos ¿ya? si yo quiero hacer como un benchmark comparar mi modelo con otros modelos entonces es interesante poder evaluarlo en los datasets más típicos vamos a mostrar uno ahora tiene torchvision.io para conectar por ejemplo con una imagen arbitraria o un video arbitrario tiene torchvision.models que viene con algunos modelos del estado del arte como ya listos ¿ya? eso es súper interesante algunos entonces como les dije uno puede ir a buscar al zoológico de modelos pero hay algunos los más más usados que ya están aquí en la librería y yo simplemente los descargo y los uso y torchvision.transforms que también es súper interesante porque típicamente yo voy a necesitar a la imagen que yo ocupo que yo quiero clasificar le voy a tener que hacer algún ajuste por ejemplo un escalamiento o convertir a escala de grises convertir a tensor como mínimo y eso lo puedo hacer con torchvision.transforms no tengo que hacerlo yo a mano previamente ¿ya? y de hecho esto es particularmente importante cuando yo quiero hacer aumentación de datos puedo trasladar rotar imágenes y hacer ese tipo de cosas eso lo vamos a ver el lunes cuando veamos aumentación de datos así que de momento voy a mostrar un ejemplo que es torchvision.datasets voy a bajar un dataset que es clásico archiclásico que es del famoso MNIST entonces estas son imágenes de 28x28 píxeles en escala de grises podríamos decir que más que una imagen es una estampilla que tiene 10 categorías son los dígitos del 0 al 9 y son dígitos manuscritos o sea que alguien los escribió y después se digitalizó con un escáner y se formaron entonces este dataset MNIST y su utilidad inicialmente era poder tomar unos formularios del correo postal estadounidense y identificar inmediatamente los dígitos sin que una persona los tenga que transcribir manualmente y ahora y el desafío obviamente es que las caligrafías de cada persona son muy distintas entonces tenemos por un lado que este dataset tiene 60.000 imágenes para entrenar 10.000 imágenes para probar y por defecto estas imágenes vienen en un formato que se llama PIL entonces aquí tengo un link esta es una librería de Python muy muy utilizada para procesamiento para procesamiento de imágenes y tratamiento de imágenes que se llama PIL entonces tiene como su formato PIL que es súper estándar y Torch Vision como que trabaja en ese formato por defecto los importa como PIL y después nosotros vamos a usar una transformación para que quede para que cada vez que nosotros llamemos una imagen automáticamente se transforme en un tensor ¿ya? entonces aquí yo estoy sacando de Torch Vision dataset MNIST el dataset de train le digo train igual true download igual true le digo donde quiero que lo baje en este caso es en mi carpeta en mi home en una carpeta datasets que por supuesto hay que crear previamente y las transformadas que yo quiero que le apliquen las imágenes que en este caso quiero que use Torch Vision punto transform punto tu tensor que eso toma una imagen en PIL y la devuelve como tensor y el de abajo es lo mismo pero con train igual false para que me devuelva el dataset de test y eso de esta forma yo tengo las mismas particiones que usan todos ¿ya? para evaluar como mi modelo de forma comparable a otras a otras implementaciones entonces aquí se puede ver estoy dibujando cuántas imágenes tiene el conjunto de train que son 60.000 el tipo de las imágenes que es torch.tensor porque aquí ya están transformadas la precisión torch.float32 y el label que es un int y aquí estoy dibujando como son los 10 primeros es una permutación aleatoria en realidad estoy sacando 10 imágenes aleatorias de Ernest entonces aquí hay un dígito manuscrito que es un 1 que tiene etiqueta 1 un 6 con etiqueta 6 esta imagen con etiqueta 7 etc. y aquí podemos ver que hay caligrafías muy distintas entonces ese es un 2 pero no sé tal vez se ve como medio feo son todas las caligrafías de distintas personas y la idea es a partir de esta imagen poder predecir la etiqueta que es lo que está aquí arriba ese es el dataset que vamos a ocupar y si uno va a torchvision.dataset por supuesto está en NIST aquí pero dependiendo de la aplicación que uno quiera tal vez le interesa por ejemplo usar este voy a mostrar algunos nomás como los más los más los más típicos dejarlos abiertos y dónde está se me perdió cifra y coco entonces solamente para hacer una pasada por los datos el dataset más típico que pena que no tienen imágenes para mostrar un poco de qué se tratan pero aquí hay un dataset que se llama SVHN que es como MNIST pero que tiene imágenes de números de casa entonces es para detectar automáticamente con una cámara como la dirección de una casa entonces en ese sentido es como bien similar a MNIST pero ya no son dígitos manuscritos sino que son los numeritos la numeración de una casa que cada casa prácticamente tiene sus números escritos de forma distinta LSAN bueno qué pena que no tienen imágenes pero LSAN es un dataset o tal vez este link me lleva LSAN es un dataset de imágenes de interior y exterior entonces se usa por ejemplo para reconocer algoritmos que automáticamente reconozcan si la imagen corresponde a una cocina o a un comedor o a un dormitorio etcétera podemos pensar en aplicaciones por ejemplo de domótica o robótica eso es LSAN esto es OMIGLOT que es un como un MNIST pero en esteroides porque tiene ya no los dígitos del 0 al 9 sino alfabetos de todo tipo desde cosas como actuales a cosas muy antiguas como hebreo como hebreo muy antiguo runas celtas y cosas así que tiene 100 clases es bien complicado este dataset CIFAR que es un dataset de imágenes son como estampillas pero esta vez son voy a agrandar un poco esto son estampillas pero son de estampillas a color que son de imágenes naturales entonces tiene clase pájaro clase automóvil avión perro rana etcétera Coco que también es una dataset de imágenes de imágenes naturales que tiene como varios en realidad Coco tiene varios subdatasets por ejemplo uno que es captioning que es para tratar de a partir de una imagen inventarle un caption esto ya es como para modelos de texto de lenguaje natural a ver los otros si ponemos el overview o task mejor de detección keypoints por ejemplo este es para detectar pose detección para hacer segmentación de personas y ahí bueno hay varios más entonces Coco es como un poquito más avanzado que solamente clasificar y SBHN volvamos tal vez tiene un link aquí tiene un link y no me había dado cuenta a esto me refería entonces son como las letritas de la dirección de las casas que están como segmentadas y etiquetadas para ser un reconocedor de de dígitos pero esta vez no dígitos manuscritos sino dígitos de las placas de dirección de las casas así que bien interesante entonces ahí dependiendo de la aplicación puede ser uno puede tomar uno de estos data sets y empezar a evaluar ahí tal vez si en el caso de que quiera diseñar un modelo para ese tipo de problema y quiere compararse con el resto del mundo o tal vez necesita datos para complementar su problema cualquiera de esas razones son válidas para usar los data sets que están en Torch Vision bueno data loader no hay mucha ciencia aquí nuevamente voy a usar Scikit Learn para dividir el set de entrenamiento en entrenamiento y validación y voy a crear entonces un data loader de train y un data loader de validación usando subset el set de test lo dejo completamente escondido para solamente hacer mi evaluación final como es en la usanza de Machine Learning y para clasificar MNIST vamos a usar de hecho la primera renderonal que se diseñó para MNIST que es esta arquitectura que para los estándares de hoy en día ya es bastante pequeña por eso lo llamé mi primera red convolucional es como el hola mundo de las redes convolucionales la famosa LENET5 que tiene como su nombre lo indica cinco capas convolución convolución y tres capas completamente conectadas las cosas que están aquí entre medio que se ve como que el cuadrado se achica son capas de submuestreo o pooling que recordemos no son entrenables las únicas que son entrenables son las convoluciones que es esta de aquí y esta de acá y estas tres capas completamente conectadas que también son entrenables y esta es la arquitectura que propuso Jan Lecun digamos en 1980 y algo creo que yo recién había nacido y ustedes por supuesto no desde ahí que se propuso y solamente fue como varios años después cuando el éxito de Deep Learning como que empezó con Deep Learning volvió a surgir que ahí se usaron como en la práctica y todos podíamos entrenar este tipo de cosas antes era un martirio a pesar de que era una red muy pequeña gracias a los avances de la computación por supuesto entonces tenemos aquí dos capas convolucionales que tiene ocho filtros y seis filtros y dieciséis filtros no sé si la imagen está correcta o el texto está correcto ahí creo que seis sí porque yo puse seis aquí abajo entonces vamos a hacer una edición como que ustedes no vieron nada dos capas convolucionales con seis y dieciséis filtros los filtros son de cinco por cinco se usa Max Pulling de dos por dos y Stripe de dos la primera capa convolucional espera tiene tiene un canal de entrada o sea imágenes en blanco y negro en este caso vamos a usar la función Relu ya la función de activación Relu no fue la que propuso Jan Lecun porque en ese tiempo no existía pero es mucho más eficiente así que la vamos a usar vamos a aprovecharla y las capas estas de aquí tienen ciento veinte ochenta y cuatro y diez neuronas respectivamente ya y el detalle es que entre esta primera parte que hace convolución y pulling y esta segunda parte que hace capas neuronas completamente conectadas hay que hacer como un aplastamiento de las salidas de esta última de pulling un reshape ¿ya? eso lo vamos a ver ahora mismo Sebastián dale nomás Profe ¿y hay alguna razón para las capas conectadas del final? o sea que sea más de una me refiero alguna razón tú dices para la cantidad y la número de neuronas claro la verdad no estoy seguro me imagino que el señor Lecun hizo muchos experimentos y llegó a esa configuración pero respondiendo tal vez la pregunta más general la arquitectura finalmente es algo no es algo como que uno tiene una idea y la programa y la deja ahí como escrita en piedra es algo que tú tienes que es como un hiperparámetro que tú vas a tener que ir probando agregas una capa disminuyes una capa por ejemplo lo típico es que tú partes de alguna arquitectura por ejemplo le puedes si crees si te falta más desempeño te está yendo mal en el set de train le agregas una capa para que tenga más complejidad la red si te está yendo bien en el set de train pero te está sobreajustando entonces tal vez tienes mucha flexibilidad le puedes sacar una capa pero es algo como iterativo te fijas no es probablemente a esta arquitectura el señor Lecun hizo varios experimentos y llegó a ella no creo que se le haya ocurrido como de buenas a primeras decir ah sí dos bloques convolución y pooling y tres fully connected de hecho las redes profundas como de hoy en día tienen muchos más bloques de convolución y pooling como la capa la cantidad de fully connected no ha cambiado mucho pero estos se han aumentado mucho 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 sí esa esa en realidad lo lamentable es que no hay como una respuesta así como sí mira este es el número de capas y neuronas que uno debería usar es algo que uno tiene que experimentar nomás con su conjunto con su fiel conjunto de validación y test nomás claro ya buena pregunta nuevamente ya entonces tenemos nuestra lenet y vamos a hacer una implementación de lenet usando un una clase que no habíamos visto hasta ahora que yo ya les había adelantado que es nn.sequential que nn.sequential es como básicamente una concatenación de capas que en este caso se puede por supuesto mezclar secuencial con module list y con implementar las capas a mano esa es como la gracia de esto aquí estoy como mostrando secuencial por separado como para que no quede todo súper enredado pero secuencial es entonces espera como una seguidilla de capas se fijan yo le doy aquí la capa convolucional la primera que tiene un filtro de entrada seis de salida y kernels de cinco por cinco después viene relu la activación después viene max pulling strike dos después viene la otra convolución después viene relu y después viene max pulling y esto entonces yo lo llamé self.features que es la parte que se encarga de extraer características de las imágenes después usé este segundo secuencial que hace la primera capa completamente conectada relu segunda capa completamente conectada relu y la capa de salida y yo esto lo puedo llamar como si fuera todo una pura capa entonces llamo self.features y me da z que es la salida de la última max pulling y eso me da un tensor que es de m por 16 por 5 por 5 entonces yo eso como les dije lo tengo que aplastar lo tengo que convertir en un tensor que sea de m por 16 por 5 por 5 que en este caso es 400 ya para que entre aquí a la capa que es fully connected porque la capa fully connected no entiende no le puedo pasar una matriz o un cubo tengo que pasarle como una tabla entonces eso yo lo puedo hacer con este operador que se llama view también lo puedo hacer con el operador reshape son básicamente equivalentes entonces view se refiere a que yo tomo esto y hago una nueva una nueva vista de esa matriz que preserva el número de dimensiones del el tamaño de la primera dimensión sea cual sea lo cual es conveniente porque la primera dimensión es el tamaño del mini batch y yo quiero que esto sea independiente porque quiero probar mini batches distintos usualmente y que la segunda sea forzadamente de 16 por 5 por 5 y eso me devuelve entonces una tabla que eso entra al clasificador y eso es prácticamente yo puedo correr esto entonces aquí instancié el modelo y lo estoy imprimiendo y me dice tienes una un secuencia llamado features que tiene todo esto y un secuencia llamado classifier que tiene todo esto y aquí está entonces implementada la archiclásica lenet5 y yo podría tener por ejemplo varios de estos secuencial de features features 1 features 2 y combinarlo como les dije como un module list puedo crear un bloquecito que después voy como replicando así es como funcionan por ejemplo las capas o sea perdón las redes neuronales más 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 grandes y más avanzadas que se usan hoy en día ahí vamos a hablar un poco de eso o sea creo que eso ya de hecho puede que ya si ya lo revisaron el material asíncrono ahí hablé un poco de esas de esas arquitecturas como resnet o bgg que son capas o sea redes convolucionales mucho más grandes y que se construyen así por bloques puede que tenga algo de esto aquí en este y si no está en la clase del lunes sí creo que de la siguiente semana de la siguiente semana vale entonces después una vez que yo tengo instanciado el modelo bueno viene lo mismo de siempre entre comillas como escoger una función de costo en este caso queremos hacer clasificación multiclase entonces aquí hay una explicación un poquito más acabada de lo que es la cross entropy loss de lo que es la función de activación softmax que es una función de activación que hace obliga que la salida de mi red todas las salidas estén entre 0 y 1 y además sumen 1 para que yo lo pueda como interpretar como una probabilidad entonces aquí hay una explicación de eso nuevamente vamos a usar adam que ya lo hemos sacado de la manga muchas veces pero aquí está como un poquito más explicado conectado tal vez al material asíncrono que es un gradiente descendente pero que el paso o la tasa de aprendizaje en este caso es adaptiva ya yo selecciono solamente la tasa inicial y en base a la historia de los gradientes se crea como un término de inercia que me va adaptando esta tasa de aprendizaje y que en realidad bueno que se adapte la tasa de aprendizaje es sumamente conveniente pero lo otro que es súper interesante es que y con adam tengo como una tasa de aprendizaje para cada parámetro porque cada parámetro tiene su historia de gradientes entonces significa que algunos parámetros pueden ir más rápido y otros más lento versus un gradiente descendente normal que todos los parámetros tienen que ir a la misma velocidad y esa velocidad usualmente tiene que ser lenta porque si no se me puede desestabilizar el entrenamiento entonces eso es como lo interesante de estos algoritmos de tasa adaptiva ahora hay aquí dejé una nota porque obviamente todavía se investiga mucho respecto de esto hay mucha gente tratando de mejorar estos optimizadores y aquí hay un paper que dice que adam llega como más rápido a una solución que gradiente descendente estocástico pero esa solución tiende a no ser mejor que la de gradiente descendente estocástico entonces adam llega más rápido a un óptimo local ese gd se demora mucho más pero el óptimo es un poco mejor ahora esto tiene claramente una solución bastante práctica y simple que es partir con adam hasta un cierto número de épocas y después cambiar a gradiente descendente estocástico y así como que tienes lo mejor de dos mundos como la partida rápida de adam y la solución mejor final de sgd ese es como mi mi consejo de hecho la recomendación es que si cuando yo estoy entrenando por primera vez un modelo mantenerse con una con adam para poder iterar más rápido y darme cuenta más rápido si es que hay algún tipo de error después cuando ya estoy confiado de que mi modelo está entrenando de que está aprendiendo probar otros optimizadores e incluso probar combinaciones de ellos como la que yo acabo de mencionar ya y entrenemos entonces la red nuevamente usando ignite y usando tensorboard y el tensorboard todavía lo tengo corriendo sí entonces voy a crear un engine voy a crear engine voy a voy a perdón importar engine y events y los y acuracy para usar los mismos básicamente las mismas métricas que estaba usando antes entonces creo mi modelo creo mi optimizador adam creo también la los que voy a usar especifico el dispositivo que bueno yo en este computador no tengo gpu así que voy a usar la cpu simplemente si alguien tuviera gpu solamente tiene que comentar esta línea que está acá para mandar el modelo a la gpu y para mandar los datos a la gpu esto de hecho no estaba en la en la sesión anterior en la sesión anterior todo era cpu pero aquí con las redes convolucionales especialmente que con las más grandes ya es más conveniente usar una gpu para entrenar entonces lo único que hay que agregar es esto es mandar los datos al dispositivo y el modelo al dispositivo entonces aquí estoy especificando manualmente el train one step el evaluate one step y creando mis engines de maños en realidad porque podría haber usado las automáticas de clasificación así que no tengo como un buen argumento ya tengo entonces mi engine de entrenamiento mi engine de evaluación las métricas que quiero usar y se las se las pego a mi engine de evaluación así es como yo especificaría entonces engines de forma manual si no quiero puedo seguir usando los automáticos que era el clasificación supervisada y evaluación supervisada y lo demás es bastante similar tengo que abrir un contexto de tensor board que esta vez voy a llamar lenet5mnist con el tiempo para que quede únicamente identificado y esta función que va a mandar las loss y los accuracy de train y de validación cada una época y mi checkpoint para ir guardando el mejor modelo en validación y mi entrenamiento en el conjunto en el conjunto de train o sea lo mismo que vimos antes para la red MLP como que no cambia mucho o sea yo escribí el modelo de nuevo y el resto como todo lo que tiene que ver con el entrenamiento como sigue siendo un problema de clasificación se fijan no cambia prácticamente nada por supuesto esto lo tengo que correr y esto también y que pasó train loader uff me faltó correr una cosa por acá arriba esto siempre me pasa problema de los Jupiter entonces ahí están dando el entrenamiento y veo que mi CPU se elevó hacia las nubes voy a sacar los experimentos anteriores aquí tengo entonces un entrenamiento con mi Linux 5 que es un entrenamiento antiguo que lo paré como en tres épocas nomás porque es bastante lento en mi compu y más aún porque tengo como la mitad del CPU ocupado con Zoom con la grabación de Zoom entonces aquí es el momento donde voy a volver a agrandar un poco la pantalla aquí es el momento donde dejo entrenando un rato y me voy a hacer un café profe por ejemplo si uno decide terminar el proceso ¿Pyton se encarga de terminarlo bien o se crea como Python normal? o sea yo paro esto y el proceso o sea el mejor modelo igual quedó guardado con checkpoints entonces y el RAM de TensorBoard queda hasta donde quedó nomás ahora si tu pregunta es como si esto se encarga de como de limpiarlo que no haya memory leaks o alguna cosa así la verdad no estoy muy seguro supongo que hay que confiar en el colector de basura de Python nomás pero yo usualmente hago eso como no me quedo esperando tanto rato lo corto nomás y nunca he tenido ningún problema el kernel no se muere ni nada entonces engine run is terminated due to exception se detectó una excepción supongo que esta cosa por debajo se encargó de hacer toda limpieza habidas y por haber de aquí se alcanza a ver lo que lo que hizo del RAM que fue como una época de train y una época de validación y el rojito es como yo les dije uno que corría ayer entonces en realidad para no demorarnos mucho más voy a mostrar el resultado del rojito debe ser bueno uno de estos entonces creo el modelo de nuevo cargo los pesos este bloque se me quedó de ayer y después voy a hacer una evaluación y aquí es donde en esta parte o sea como el entrenamiento es prácticamente igual a lo que vimos lo que quiero que nos enfoquemos un poco es en entender qué es lo que hizo la red diagnosticar un poco evaluar qué es bueno algunas cosas que ustedes ya deben haber visto en la unidad anterior como evaluar un clasificador con matrices de confusión y todo eso pero además me gustaría que analicemos los errores del modelo que eso es algo sumamente importante porque como estos modelos son grandes en general y medios difíciles de debuggear uno no puede como ir a meterse y ir a ver las neuronas porque eso prácticamente no te dice nada es mucho mejor ir a ver en dónde se equivocó buscar errores sistemáticos y ese tipo de cosas ver si las equivocaciones tienen sentido si por ejemplo yo concuerdo con tal vez concuerdo con la red en que ese número no era un 2 estaba mal etiquetado y le cambio la etiqueta por ejemplo entonces para hacer la evaluación vamos a usar el conjunto de test que aquí está creado el data loader voy a ir aquí estoy simplemente yendo minibatch por minibatch de mi test evaluando obteniendo las probabilidades estoy calculando además la entropía de las probabilidades que no es no es tan importante como que la fórmula de la entropía en este caso solamente mencionar que la entropía es una métrica de qué tan desparramadas están las probabilidades entonces si un modelo dice que me le paso una imagen y me dice 0 1 0 1 0 1 0 1 en este caso son 10 clases entonces si me dice que todas son 0 1 a eso me refiero que las predicciones están desparramadas en cambio si me dice 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ahí están concentradas y la entropía es una métrica que me permite distinguir entre concentrado y desparramado entonces así puedo saber cuando el modelo está un poco más confundido entre comillas entonces voy a ir guardando las probabilidades y las entropías dos cosas que me van a servir para empezar a hacer como alguna noción de qué tan bien o mal está el modelo y después de eso simplemente voy a hacer usar el confusion matrix y el classification report de scikit-learn que seguramente ustedes ya usaron ampliamente en la unidad anterior para evaluar clasificadores entonces voy a correr esto y ahí salió la matriz de confusión que la estoy dibujando como una imagen de matlab plotlib por supuesto tenemos por un lado las etiquetas reales de 0 a 9 la predicción de la red de 0 a 9 la predicción o es como dije acá la predicción es el argumento máximo de la salida de la red es básicamente cuál neurona de salida es la que tiene el valor más alto entonces esa yo la tomo como la decisión de la red y en base a eso puedo contrastar entonces aquí puedo ver que la diagonal en general está bastante gruesa eso es bueno significa que las etiquetas con las predicciones están calzando bastante bien pero puedo también identificar algunos errores por ejemplo la clase 5 tiene confusión con la clase 3 y con la clase 8 la clase 7 tiene confusión con la clase 2 la 9 bueno en realidad la 9 no tiene tanta confusión eso se ve que está como bastante bien la 3 3 con la 2 la 1 con la 8 bueno en realidad estos números tampoco son tan grandes porque comparados a la diagonal son bastante chicos el error más grande es este que está aquí el 7 con el 2 pero ninguno es como tan terrible a pesar de haber entrenado por tan pocas épocas aquí está este reporte de clasificación que me hace scikit-learn yo le doy las predicciones y las etiquetas y me devuelve por ejemplo el precision el ripple y el score f1 de cada una de las clases entonces así puedo identificar si hay alguna clase que está mucho peor que otra aquí en general todas están bastante bien tal vez la que está peor es la clase 8 que es 0.95 con la clase 5 las demás todas están con 0.97 para arriba entonces con esto puedo con estos dos con la matriz de confusión y el reporte de clasificación puedo estudiar como qué clases están funcionando mejor qué clases están funcionando peor dónde se está confundiendo qué se está confundiendo con qué ahora por supuesto aquí en todo esto hay un detalle importante que es que yo estoy asumiendo que que la salida que la salida con mayor que la salida con la neurona más alta es es la predicción de la red entonces básicamente asumir eso es como que estoy asumiendo o sea que el más grande gana estoy asumiendo que que todas las clases tienen como el mismo riesgo que en este problema yo creo que está bien porque tengo igual cantidad de datos para todas las clases pero en un problema desbalanceado esto podría esto podría estar un poquito cergado por ejemplo a la clase que es mayoritaria y ahí la matriz de confusión y esta tablita no es suficiente ahí sería bueno por ejemplo hacer curvas precision recall para todas las clases ir mirando comparando una con otra para escoger un umbral un poco más un poco más decente ya pero eso es como general de cualquier algoritmo de machine learning aquí no he dicho nada nuevo esto es ya más interesante porque es más directo de la red convolucional o sea yo estoy clasificando imágenes sin que yo puedo ver las imágenes y puedo analizar los errores del modelo de forma bastante directa por ejemplo yo podría yo podría analizar estos errores y eso podría revelarme como dije dos puntos aquí imágenes que están mal etiquetadas ya recuerden que el dataset o sea yo estoy entrenando en base a un dataset que alguien etiquetó y ese alguien podría haberse equivocado siempre existe esa posibilidad el etiquetador no es divino puede cometer errores entonces tal vez la red está detectando ese error y yo lo que tengo que hacer es simplemente corregir esa etiqueta y volver a reentrenar ya reentrenar y reevaluar entonces el análisis de errores me permite por ejemplo encontrar imágenes mal etiquetadas y también por ejemplo encontrar errores sistemáticos tal vez hay una clase o un tipo de elemento donde el modelo siempre se equivoca con ese elemento y tal vez es porque hay muy pocos tal vez es porque particione mal el dataset y los dejé todos en el conjunto de validación y ninguno en el de train y tengo que usar algún tipo de partición estratificada entonces el análisis de errores me puede revelar ese tipo de cosas y aquí yo por ejemplo puedo fácilmente buscar aquí estoy por ejemplo para el 8 voy a buscar todos los dígitos que son 8 o sea que su etiqueta es 8 pero que el modelo dijo que eran otra cosa y ahí los voy a mirar veamos que nos da entonces estos son los 8 como mal etiquetados por el modelo este 8 de aquí por ejemplo el modelo lo etiquetó como 9 y la verdad como que yo no lo culpo o sea se nota igual que aquí abajo como gordito pero es un 8 bien feo aquí hay un 8 que está clasificado como un 2 que justamente tiene como una una parte que le está faltando aquí hay un 8 que está clasificado como 7 aquí hay un 8 que está clasificado como 0 que claramente era un 8 y este este que está aquí que claramente era un 8 o sea recordar que entrenamos como por dos épocas no más así que no hay que pedirle mucho al modelo pero digamos que imaginemos que tal vez entrenamos el modelo bien y estamos inspeccionando estos errores y así nos podríamos dar cuenta por ejemplo que este de aquí se equivocó tal vez lo que yo debería hacer es entrenar con algún tipo de aumentación de datos que simule oclusiones o sea por ejemplo oclusiones me refiero como por ejemplo un dígito que le falta una partecita porque como esto es manuscrito de hecho ahora que las miro hay 1 2 3 4 que le falta un pedazo y tal vez el modelo como que está sumiendo ah le falta ese pedazo no completó ah entonces no es un 8 se fijan entonces yo podría como forzar a que el modelo considere que los trazos no son perfectos que se pueden cortar haciendo como pequeñas oclusiones aleatorias en los datos entonces ese tipo de análisis yo lo puedo ese tipo de idea puede surgir a partir de este análisis de errores yo podría por ejemplo este se fijan y este de acá hay dos ejemplos que son bien parecidos donde los dos están clasificados como 0 y justamente son unos 8 que están como un poco rotados como no están bien derechos entonces lo que yo podría hacer es rotar un poco las imágenes de los 8 o de en realidad de todos ya rotarlas un poquito no mucho porque si roto un 6 demasiado se va a convertir en un 9 pero si roto un poquito unos 10 15 grados y entreno con versiones rotadas entonces el modelo va a aprender a ser invariante entre comillas a la rotación y así esto se podría arreglar ahí es donde entra todo este mundo de la aumentación de datos que es lo que vamos a ver en la clase del lunes que ha sido tremendamente importante en lo que es deep learning porque deep learning es intensivo en datos necesita muchos datos y la aumentación de datos son un conjunto de técnicas donde yo tengo un dataset y lo puedo duplicar triplicar cuadruplicar usando transformaciones como por ejemplo las que ya mencioné una imagen yo la puedo rotar la puedo mover un poco la puedo ocluir la puedo escalar puedo estirar o achicar el 8 por supuesto tienen que estar bien diseñadas esas transformaciones eso vamos a ver cómo hacer esas transformaciones lo vamos a ver en la próxima clase dale de Tomás pregunta nomás si profe la aumentación de datos sería en esta misma imagen y desde el principio crearles como subvariante y entrenar todo de nuevo o sería una vez que ya tenga como una base con estos números y después darle los datos nuevos por así intentar como hacer unas nuevas generaciones con esas variantes si mira se pueden hacer ambas cosas tú puedes como tú tienes un modelo que ya está entrenado y tú puedes seguir entrenándolo con versiones aumentadas o incluso con un dataset distinto eso es lo que se llama fine tuning o transfer learning que también vamos a ver en la próxima clase entonces tú puedes hacer eso si quieres aprovechar tu modelo que ya está entrenado por ejemplo yo ya entrené este no sé dos épocas y no quiero tirarlas a la basura entonces puedo seguir entrenando desde ahí con versiones aumentadas de mis datos después la otra la otra parte como de tu pregunta no sé si la entendí bien si te refieres a que yo tengo que modificar las imágenes como una vez y después entrenar eso tampoco es necesario yo puedo como irlas modificando en cada época en cada época crear versiones rotadas aleatorias y eso es mucho mejor porque es como que estás con un dataset de cierto tamaño lo estás como virtualmente agrandando muchas veces sin tener que gastarte todo tu disco duro con imágenes aumentadas eso buena buena pregunta claro pero ese tópico el tópico de aumentación de datos y transfer learning son las dos cosas que vamos a ver en la próxima clase del lunes y lo último que quería mostrarles aquí es este tema de la entropía vamos a buscar primero los ejemplos más inciertos que eso se obtiene ordenando la entropía y voy a sacar el 5 6 5 7 2 que es de los más inciertos y este es por ejemplo el ejemplo más incierto de todos que es esta cosa que que tiene etiqueta 1 pero que el modelo lo clasificó como 7 igual no eso claramente no está bien es como un 1 cortado pero pero a mí me parece más un 1 que un 7 pero hay hartas probabilidades que están como más o menos altas a eso me refería como que está como medio desparramado a ver veamos otro ejemplo este segundo más incierto chuta este es un 6 su etiqueta es 6 y el modelo dijo que es un 2 pero igual no lo culpo tanto podemos ver que el 6 es el segundo más alto y el 2 no sé por qué se imaginó que esto es un 2 tal vez tienen modelos con demasiada imaginación pero también se ve que que en general hay hartas activaciones que están más o menos altas entonces aquí si fijan yo tal vez podría poner una especie como de regla de que si no hay nada nadie supera el 0.5 entonces el modelo mejor dice no sé por ejemplo pero también es interesante buscar este tipo de este tipo de ejemplos para diagnosticar a ver el tercero este es un 9 que está etiquetado como un 9 y que el modelo dijo que es un 9 entonces bueno que sea más incierto no significa que sea que el modelo esté equivocado es solamente que está más confundido aquí se confunde por ejemplo el 9 se confunde un poco con el 7 que aparece en segundo lugar pero este está bien clasificado a pesar de ser un 9 bien extraño a ver el cuarto este es un 9 clasificado como 3 y donde el 9 casi no aparece entonces el modelo cree que es un 3 pero también cree que es un 5 y en menor medida cree que es un 0 y de ahí recién aparece el 9 el 5 tiene más sentido el 5 tiene más sentido en este caso de hecho ¿cierto? parece parece más un 5 o sea podría ser un 5 podría ser un 9 pero el 3 eso ya es como medio raro porque este trazo de aquí como que claramente nota que no es un 3 ya pero eso entonces lo importante que quería mostrarles aquí es que claro una vez que entrenamos hasta ahora solamente nos hemos preocupado de entrenar 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 y la loss y la loss pero después como al momento de ver si el modelo está bien o no súper importante hacer las mismas buenas prácticas de cualquier modelo supervisado matrices de confusión curvas de desempeño tablas y en este caso como tenemos imágenes analicemos los errores si podemos hacerlo nosotros como humanos ver si tenemos etiquetas malas ejemplos que tal vez podríamos arreglar usando aumentación de datos y casos en que el modelo está como medio confundido tratar de entender de alguna forma cómo podemos bajar esa confusión eso entonces voy a detener la grabación